Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos chicas gamer bueno amigos hoy vamos a hablar de Xiao un personaje que el 90% de los jugadores de este videojuego están esperando y quieren tener así que desde ya les deseo mucha suerte y ojalá les salga cracks entonces de qué vamos a hablar en este vídeo vamos a hablar sobre su farmeo sobre sus talentos sobre sus artefactos sus armas en fin sobre todo seré lo más breve que pueda en este vídeo les recuerdo que esto es lo que se sabe de momento y que el personaje todavía está en prueba es decir todo puede variar según las circunstancias de mi hoyo entonces dicho esto chicos pasemos con sus materiales para la ascensión del personaje por ejemplo chicos ya saben que él es un personaje tipo anemo el cual aquí en atributos pues para ascender necesitamos además de esta piedra que es para todo tipo de anemo personaje tipo anemo y esta semilla del huracán aquí en la flor necesitamos esta flor que vengan que que hemos colocado ahora y aquí necesitamos ahora esta cosa que la encontramos en los slimes entonces amigos estos en la y se encuentra por todo el mapa y esta flor chicos la encontramos aquí en lío que es muy muy difícil no chicos si para ti es muy difícil te dejo aquí abajo un mapa interactivo de todas las flores y todo lo que necesites encontrar en el mapa de quien sin impact dicho estos chicos pasemos ahora a sus talentos por ejemplo esta chica ocupa este libro que el libro va a ocupar nuestro querido xiao el más esperado de todos los amigos el libro que él va a ocupar sería un libro de la creo que es este de la prosperidad que lo podemos encontrar el lunes a jueves y domingo entonces desde ya si no tienes el libro para él puedes ir farmeando lo para cuando te salga de una subirlo entonces amigos con eso pues le vamos a subir sus talentos rápidamente chicos bueno amigos ahora pasemos a qué arma le conviene a xiao chicos y pues amigos la arma más recomendada para xiao es esta cracks esta arma que muy posiblemente vaya a salir el mismo día que salga xiao en el banner de evento o quizás ellos creen una nueva arma para xiao más potente que ésta para sacarle dinerito a la gente como es que son ellos yo creo que van a poder sacar una nueva arma y de paso pues ésta también sería como la primera o la segunda arma para xiao pero yo recomiendo esta arma que está muy muy op para xiao si no te ha salido pues amigo te deseo toda la suerte del mundo que sé que te van a tocar muy pronto entonces es el arma que te recomiendo de cuatro estrellas pues amigos te podría recomendar esta de cuatro estrellas chicos que está aquí en gangas paimo nos da pues daño crítico y además nos aumenta el ataque al matar un enemigo y se acumula tres veces y digamos que cada acumulación es independiente de la otra entonces siempre vamos a tener como que cada vez que matemos uno un 12 por ciento más de ataque durante 30 segundos y si matamos tres enemigos seguidos serían 36 por ciento de ataque de un solo tirón por matar tres enemigos muy conveniente para abismo y tal vez para batallas multijugador donde hayan muchos enemigos entonces amigos para farmear el mapa pues también amigos entonces esta tela recomendaría como las que vienen a continuación chicos de cuatro estrellas es que como pueden ver es un poco un poco un poco complicado porque podría recomendarte las que tengan recarga de energía pero tienes que ver darte cuenta la pasiva de xiao porque xiao todo el tiempo está dando daño bono a nemo entonces es un poco complicado por no tener las armas ahora mismo por ejemplo esta de la púa celestial aumenta por el equipo 8% aumenta la versión ataque en un 12% además los ataques cargados y tienen probabilidad del 50% de disparar cuchilla el vacío infleje 40% de daño de ataque de una pequeña área efecto sólo puede ocurrir una vez cada dos segundos a cada dos segundos puede tiene la probabilidad de meterle un batazo gigante a los enemigos entonces todo depende de lo que tú quieras hacer con el personaje pero mi primera arma recomendable sí o sí la esta halcón deja de chicos entonces ahora vamos a la siguiente parte muy interesante del personaje crack que es sus artefactos amigos que artefactos le van a convenir hacia o chicos hay muchas especulaciones ya saben que el tipo es full daño a nemo entonces amigos podemos ir aquí el mapa y yo de salida así sin tener el personaje solamente por su última que se la pasa saltando así como están viendo en el vídeo pues el tipo se la pasa saltando y ocasionando daño a nemo a los enemigos entonces mi 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 consejo pues lo que yo estoy intuyendo desde ya es colocarle sombra verde esmeralde cuatro artefactos full set de artefactos entonces esa sería mi primera recomendación lo más pero que se le puede colocar a él también podrías colocarle dos de este y tal vez dos de la nobleza chicos creo que nobleza hasta aquí si dos décidos de la nobleza para que la última pues reviente un poco pero para mí la la flor digamos los artefactos de él sin duda son son los verdes esmeralda amigos sin duda alguna son esto verde esmeralda que el gladiador le convenga no sé brother lo que pasa es que el set de gladiador le va a convenir a él lo veo difícil que el set de gladiador le convenga ya que como saben el set de gladiador bonifica el ataque normal y cargado y como saben muy bien el daño que él hace en su definitiva hoy yo la llamo última es caída entonces ese daño de caída no bonifica los artefactos gladiador entonces ahí estaremos pues perdiendo pues no sé si daño porque siempre vamos a estar esperanzado en que su daño normal y cargado pues haga lo que debe hacer con el gladiador entonces en la definitiva es donde está lo importante de él entonces por eso es que digo que hasta el de nobleza 12 de noblezas conviene más que full gladiador entonces podrías colocarle gladiador y dos de nobleza si quieres para que bonifique la última y te dando 20 por ciento de ataque es 20 18 por ciento de ataque pero pierdes bono de anemo que es lo que no queremos entonces para mí verde esmeralda está muy muy cheto para el personaje amigos bueno amigos aquí como consejo o tic o análisis ya final de sea o chicos con quien nos conviene usar hacia o pues amigo una fuerte 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 y conclusión sería además de otros pero no voy a nombrar solamente quiero nombrar albedo el cual chicos con su constelación pues obvio que es difícil esa constelación pero su constelación creo que es la cuarta nos va a dar 30% más de daño a los ataques descendientes es decir esta bonificación estaría dándole a la definitiva de si a un 30% más de daño entonces pues podría ser una opción recuerdan que el daño de deseado de momento es su caída como ya mencioné antes entonces esta constelación pues podría ser muy buena así como muchos otros factores de otros personajes que no voy a entrar en detalle porque el vídeo se me puede alargar mucho entonces para mí albedo y chao si tiene cuarta constelación serían la bestia porque tú tiras la última de albedo que revienta bastante luego tiras la última de chao mejor dicho brother chao chao todo el mundo ahora muy bien chicos ahora que le podemos buscar a nuestro chao en los artefactos es decir por ejemplo de más que un segundo por ejemplo en los artefactos vamos a colocar aquí por ejemplo a razón de ejemplo por ejemplo artefactos que le podemos buscar nosotros en la flor pues ya sabe aquí siempre va a ser vida acá abajo lo de siempre chicos a él le podemos buscar ataque probabilidad de crítico daño crítico y recarga de energía esos cuatro aquí en la flor lo mismo ataque probable crítico daño crítico y recarga energía aquí que va de principal ataque debajo recarga energía probabilidad de crítico daño crítico y maestría elemental aquí que diría daño anemo y debajo ataque problema crítico daño crítico recarga energía o maestría elemental y acá sí o sí debe ir daño crítico o probabilidad crítico porque creo que el personaje va a escalar como dilú o sea con probabilidad crítico daño crítico yo no tengo a dilú pero creo que dilú escala en probabilidad crítico pero bueno chao va a escalar alguna de esas dos daño crítico o probabilidad de crítico es decir que él va a tener siempre algo de ese ese daño full entonces debemos buscarle el otro es decir si chao escala en probabilidad de crítico va a tener ya siempre un rango alto y no nos va a preocupar mucho entonces le debemos meter aquí el artefacto diferente decir daño crítico si escalará en daño crítico pues le metemos full probabilidad de crítico para que esté chetadísimo y así reviente y sacarle provecho a todas sus habilidades amigos entonces amigos que podemos decir deseado pues que va a ser un personaje o p pues como ya saben amigos en las betas siempre muestran el producto que se está analizando y el resultado es el final miren lo que pasó con son lee mejoraron desmejoraron el personaje con lo que veían en la beta entonces un consejo es chicos hay que esperar hasta que el personaje salga para ver su verdadero daño de momento de que va a ser muy o p es decir muy dps lo va a hacer entonces amigos esto era mi breve guía pero te haya gustado si fue así por favor deja tu like comparte con tus amigos y suscríbete si aún no lo haces así que dicho esto mil y mil gracias por el apoyo y hasta la próxima bye bye